Nivel 6 Somos 3 Ya, es que ya no puede salir Y si alguien sale va a empezar de nuevo Otra vez en el 1 Es que si, transmite a veces Yo he tocado una que lo pasa al otro Sigue entonces, sigue Vamos a ver por ahí El que ya no aguante se puede respirar El que ya no aguante se puede respirar A la hora que quiera Estamos en el 8 Nivel 8 Y llega hasta el cuanto? 1 Ahí está, nivel 9 El último nivel El último que aguante más Automáticamente Va a ser El ganador ¿Se aguantan dos? No puedo moverle Concéntrate Concéntrate ¿Quién ya lo mata? Ahí está Vamos a ver ¿Cuántas vamos a ver? ¿Quién más? La miniatura O sea, usted entiende El ganador de energía Dos 20 Allí hay que aguante más Allí déjela Hay que aguante más Hasta que diga ya Ya no va a pasar nada Como que es más tarde Ya lo pasa Ya como que es más tarde Ya dalo un dólar Cada uno y nos vamos Ya pienso que Voy a poner un ¡Oh! Nada pues Y que respalta los 20 dólares ¿Qué te parece si hacemos algo ¿Qué te parece si ponemos uno por uno? Para que la potencia llegue Ponemos uno por uno Y le ponemos cronómetro Exacto Porque los de medios llevan menos energía Pero sí se sienten Se sienten Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Ponemos el marcador también De tiempo Vamos a ver ¿Quién lleva el tiempo? Ya llevo el tiempo Lleven uno No, pero es que Va al nivel nueve No, ya Aguantan mucho Dos otros volos dramáticos Ya no, ya Ya no ¿Se quedó En el pan y en el seco No hay otro ¿Cuánto tiempo se lleva? En el ocho En el ocho En el ocho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Atentos Aquí andamos Atentos En el ocho se quedó Atentos con el tiempo Marquen tiempo en el cronómetro Marquen tiempo Por ejemplo Aguanta los nueve ¿Cuántos segundos se me lo haría? Diez Diez Yo tengo un licento Para que lo vayas subiendo Ahí está nivel uno Apretar la mano Apretar la mano Tres Enojate Cuatro Cinco No me va a doler Seis Siete Ocho No me va a doler No me va a doler Ocho De ocho No me va a doler No me va a doler Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pasa 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 Ahí tenemos Uno Vamos a ver Entonces Aquel va ganando ahorita Vamos a ver Aquel Si llega a los nueve Califica Apretenlo Apretenlo Vamos a ver fuerte Cuatro No duele Cuatro No hay dolor Rocky Recuérdese de la tóxica Esa mechura Apretenlo Se le está saliendo una lágrima ¿Qué pasa? Tranquilo No hay dolor Rocky Vamos uno William Cuatro Tres Cuatro Cuatro ¡Eis! 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Bueno niño! Esto me llega Lo que pasa es que él es electricista Le pasaría a rodo Veinte Ahí está el primer saconcito ya Apretenlo 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 Ok, vamos a ver entonces Don Gerardí ¿Cómo? Nivel dos Cinco Cinco Seis Siete Nivel ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Apretenlo Apretenlo Donde se acuerda de ella Ahí está ¿Entonces de fin insultamosas ...que allá hay? Hay tres Apretenlo a nadie Él falta silent Él falta Él falta Vamos a ver Apretenlo No hay tres Los tres van ¿No tú puedes? No, 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 no. No, 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 no. El chaval no tiene nada. No, 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 no. Dale un poco. Ahí está. Me voy a cortar. Acordate cuando te golpeaste tus dos dedos. Acordate cuando te dejó la norma. Me golpeaste tus dos dedos. No, no. Tres, cuatro, cinco... Ahí está. Me hace que mirarme para dejar la mano. No, 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 no. Ya la aguantó. Ya no hay más. Ahí está. Cinco dólares en cada uno. Tienen que repartirse. Vamos a ver, cinco dólares en cada uno. Fuerte los aplausos. Qué bonita celebración, entonces. La estamos pasando de lo mejor. Estamos disfrutando de lo máximo. Claro que sí. Segundo aniversario de Aventuras. La estamos pasando bonito. Claro que sí. Estamos disfrutando. A lo máximo, señores. Qué bonito. Imagínate por ahí. Ahí está. Muchas gracias por la guitarra. Gracias por la casa de la recite. Gracias. Ahorita ya Bachardita se dieron Nowall, y ahora todas esta cantando. Está bien. Buenaventura. Está bien. Muy bien? Gracias por la casa de ahí. que foto que no quiere? 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 una foto que no quiere? dame una foto que no quiere? va? llamalo, llamalo allí tres fotos, tres fotos una en esta, una en aquella y en la otra allá por allá está el de Mateo que quiere? no, aquí tirémonos todos aquí pero, ya estamos juntos si, yo creo que es así vamos falta este falta Irma? permítame ya le voy a ver ahí falta también mucho mucho hace uno quiero subir como no era video ya un video así ahorita con este me duele la mano me duele la mano me duele la mano no así me duele la mano todavía conseguí en serio es para un tiktok nosotros vamos a esposar y de repente como no como no? que no era el video y así, ya así ajá, así ya salimos más, avísanos 10 segundos vamos a estar posando uno ahora no no está posando ahí está y 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 muchas gracias por haber venido gracias dele porque y 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 no va a tomar ahí pues este segundo aniversario de aventura este ve algunos ya se fueron porque ya es tarde así que están ya en las últimas fotografías y decirles de que de verdad la hemos pasado al máximo toda esta tarde un gran aniversario quieren otro aniversario vamos a ver pero no se escuchan esos ánimos creo que sí www que bárbaros señores que bonito vamos a seguir disfrutando de antemano muchísimas gracias a aquellos que que nos acompañaron que fueron parte de ese tremendo invento claro que sí muchísimas gracias definitivamente también gracias a nuestros patrocinadores y la vamos a pasar espectacular gracias a aquellos que hicieron pose el hermanito cuideate un gusto Así que señores, la vamos a seguir pasando espectacular Recuerde, ahí verdad, aquellos que compartieron pues esta tremenda celebración Aquellos que tomaron videos de recuerdo también Aquellos que tomaron fotografía y no lo han hecho, momento que lo pueden hacer Así que estamos habilitados, ya sea con cualquiera de los integrantes del canal O ustedes quieren tomarse una fotografía ya Para que nosotros ya casi vamos a ir finalizando este evento De muchísimas gracias de antemano, aquellos que fueron parte de este tremendo acontecimiento Les damos las gracias en nombre de Aventuras SB Así es, así que vamos a nombrar, hoy sí vamos a nombrar en orden A cada uno de los suscriptores que hicieron posible este segundo aniversario Así que iniciamos con el amigo Federico Quintana, esos aplausos La amiga Maritina Amaya, esos aplausos El amigo Santos Venturas, esos aplausos También, sin más faltar, el amigo Eric Funes, esos aplausos También tenemos al amigo Kim Amaya, esos aplausos También tenemos, sin más faltar, el amigo El Chele, esos aplausos Y el amigo Saúl no se quiso quedar atrás, esos aplausos También tenemos el amigo Anónimo, él sabe quién está ahí, así que esos enormes aplausos También tenemos ahí el amigo Popeye, esos aplausos También tenemos ahí a la amiga Anónima, que sin duda ella dijo, yo no me quedo atrás, esos aplausos También tenemos el amigo Alfredo y con él finalizamos, esos aplausos Así que en nombre de todo el staff de Aventuras SB, les agradecemos de gran manera Porque hemos pasado, la hemos pasado de lo mejor, así que yo no sé si van a quedar con palabras los chicos Así que dejo micrófonos a Mincho Agradecer ahí a todos los que nos estuvieron acompañando, muchas gracias por haberse tomado Por haberse tomado su tiempo y acompañarnos en este día tan especial para nosotros Que Dios me lo bendiga y me lo guarde hasta que lleguen hasta sus casitas Ahí está entonces, qué bonito Yo de igual manera agradecerle a todos los canales que estuvieron acompañándonos Creo que fueron ocho canales, para mí fue un honor poder contar con la presencia de ustedes Yo me sentí muy feliz pudiendo estar todos en un grupo, una sola familia Así que bendiciones y gracias por venir Muy buenas noches, gracias por la presencia de todos los canales que estuvimos Algunos ya se fueron porque vienen de lejos Gracias a Estuardo también por apoyarnos en el segundo aniversario viejo Que Dios te cuide y te siga protegiendo Y bendiciones a todos y que todos se nos pasen de lo mejor ahí contra ver los videos De todo lo que se llevó a cabo de este segundo aniversario Uno, dos Bueno ahí primeramente agradecerle a los videos que nos dio el placer para que estuviéramos todos aquí presentes Igual ahí agradecerle a los ocho canales que se hicieron presentes Muchísimas gracias Gracias